Esta es WKAKU Televisión, Telemundo, tu canal. Un juez de distrito radicó hoy acusaciones en ausencia a Armando Jiménez Rivera por su presunta participación en el incendio del Dupont y le fijó una fianza ascendente a más de 2 millones de dólares. El único cadáver de las 96 víctimas fatales del Dupont que no pudo ser identificado será enterrado bajo el nombre de Jane Doe. Un juez de Bayamón encontró causa probable contra un guardia de seguridad acusado de violar una menor. La cervecería Corona cerró hoy sus puertas poniendo así fin a más de medio siglo de producción. Estas y otras informaciones en la presente edición de Telenoticias en Acción. Ron Bacardí presenta Resolva a ti, resolva a ti Trae tus labios a Ron Bacardí Telenoticias en Acción Con Aníbal González Irizarry Y Junior Abrams en Los Deportes ¿Qué tal amigos? Aquí las noticias en detalle. Hoy se acusó en ausencia Armando Jiménez Rivera Por 96 asesinatos en primer grado, incendio agravado, estragos y conspiración. En el Centro Judicial de San Juan se celebró esta mañana en ausencia una vista de causa probable para el arresto de Armando Jiménez Rivera El segundo empleado unionado del Hotel Dupont Plaza implicado en el fuego del 31 de diciembre pasado El fiscal general Luis Feliciano le sometió 96 cargos por asesinato en primer grado Uno por incendio agravado, uno por estragos y uno por conspiración Confianzas montantes a más de 2 millones de dólares Contra Héctor Escudero Aponte, el primer acusado por el incendio del Dupont Se radicó hoy en ausencia también otro cargo Por conspiración, confianza de 100 mil dólares Resulta interesante señalar que en los pliegos acusatorios de Héctor Escudero Aponte Se indicaba que había actuado de concierto y común acuerdo con otras personas Mientras que en el de conspiración de ambos, Escudero Aponte y Jiménez Rivera Se señalaba que actuaron de concierto y común acuerdo entre sí y con otras personas Se cree que se acusará por lo menos a un empleado más Pero no se puede descartar la posibilidad de que se acuse por conspiración a más personas Para Telenoticias en Acción, Abraham Belis y Silvia Gómez Armando Jiménez Rivera y Héctor Escudero Aponte Acusados por el incendio del Hotel Dupont Plaza Fueron trasladados hoy a bordo de un avión a algún punto desconocido Donde permanecen bajo estrictas medidas de seguridad Desde su arresto, ambos sospechosos han permanecido bajo la custodia de las autoridades federales Si fuéramos a comparar, están igual de protegidos que el presidente, comentó un agente federal Aunque se les acusa de tan terrible hecho, son seres humanos, agregó Información obtenida por Telenoticias en Acción demuestra que temprano esta mañana Ambos acusados fueron llevados hasta el aeropuerto de Isla Grande Donde abordaron un avión que los condujo hasta algún punto en jurisdicción de Puerto Rico Pero desconocido hasta el momento Gracias 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 Gracias